En esta noche hemos venido hambrientos de ti Ven y llena esta casa con tu presencia Ven y llena el Señor nuestra vida con tu presencia Al mirar tu santidad Somos transformados a tu imagen Al mirar tu majestad De gloria en gloria cámbianos Señor Ven y llena esta casa con tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria La gloria postera será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria oh Jesús Ven y llena esta casa con tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria La gloria postera será mayor que la primera Ven y llena esta casa con tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria Somos transformados a tu imagen Al mirar tu majestad De gloria en gloria cámbianos Señor Ven y llena esta casa con tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria La gloria postera será mayor que la primera Aumenta en ti tu gloria oh Jesús Ven y llena esta casa con tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria La gloria postera será mayor que la primera Aumenta en ti tu gloria oh Jesús 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 Gracias.